¡Suscríbete al canal! Y esta vez nos traen unos bonos diarios, es decir, cuantos más días vayamos continuando jugando, pues los bonos irán incrementándose, mejorando, por así decirlo. Os puedo decir que ya está disponible esta nueva actualización de Pokémon GO, que nos incluye, como ya he dicho, una bonificación diaria de experiencia y polvos estelares para incentivar sobre todo el juego diario de esta aplicación. No todo el mundo tiene disponible poder jugar todos los días, porque la mayoría estáis en el colegio, lo que sea, y luego a lo mejor no tenéis ninguna Pokémon parada cerca y no jugáis solo hasta el fin de semana. Yo juego el fin de semana con mucho y sí me acuerdo, así que esto pues a mí como que tampoco me da tiempo mucho a jugar, pero bueno, lo veo bastante bien esta nueva actualización. Os puedo decir que de esta forma, el primer Pokémon atrapado cada día tendremos como recompensa 500 puntos de experiencia y 600 polvos estelares más. Pues si esto fuera poco, cada 7 días recibiremos 2000 puntos de experiencia y 2400 polvos estelares, por la primera captura del día. Pero esto también nos puede decir que se aplica a las Poképaradas, ya que la primera Poképarada que giremos cada día directamente nos dará 500 puntos de experiencia y más objetos de lo habitual. A muchos de los que ya he estado viendo, a unos amigos míos, yo es que no tengo aquí cerca en casa, a unos compañeros míos, algunos le han dado hasta 12 objetos una Poképarada y otros le han dado hasta 10 o 8 objetos. Cuando normalmente son 4 objetos o 5 objetos, suelen ser Pokéball, una Valla y a lo mejor un Revivir o una Poción, suelen ser más o menos 4 o 5 objetos y hasta algunos nos han dado hasta 12 objetos en ese mismo día. Luego, por supuesto, también se va a incrementar a los 7 días, pues nos darán 2000 puntos de experiencia y todavía mayor cantidad de objetos. A lo mejor es por lo que le ha pasado a los compañeros, aunque no han sido el segundo o el tercer día consecutivo, no ha sido ninguno más, porque 12 días no lleva 7 días la actualización de Pokémon GO. Pero bueno, esto es una pequeña novedad que nos han incluido en esta nueva actualización. Aparte de estos bonus diarios, que no solo eso, que han eliminado a Pidgey y a Ratata de los huevos Pokémon y también se ha equilibrado el sistema de gimnasios con esta nueva actualización. Ya sabíamos que muchos gimnasios estaban a nivel 10 y no hubiera quien los bajara ni nada, ni que nos uniéramos bastante. También ahora es más fácil derrotar a los gimnasios rivales, pero será todavía más complicado subir a los de nuestro propio equipo, que es lo que habían hecho antes. Para poder subir a 3 objetos de experiencia y subir antes al gimnasio, ahora lo han hecho un poco más complicado, porque si no es que es normal, siempre son del nivel 10 del mismo equipo y no hay mucha competición. También se ha evitado el robo de los gimnasios vacíos, ya que después de despejar un gimnasio, pues habrá un tiempo en el que solo nosotros podemos dejar un Pokémon. Sobre todo porque hay mucha gente, por ejemplo, en una plaza así grande, o por ejemplo aquí en Ávila, ya sabéis donde vivo, la plaza así que más se conoce es la plaza Santa Teresa o el Grande, como nosotros nos llamamos. Entonces ahí hay una, no hay poca parada, sino que es un gimnasio justo en la estatua de Santa Teresa. Entonces ahí justo es donde va muchísima gente y los fines de semana, pues yo muchas veces sí que he estado con algunos compañeros y digo, venga, vamos a intentar quitar el gimnasio. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, hemos ido a quitar un gimnasio de color rojo, que sí que nos acordamos. Fuimos nosotros a dejar un Pokémon del color azul, ya sabéis que soy del equipo de sabiduría, y luego nos encontramos que hay uno del equipo amarillo que nos ha quitado el gimnasio. Entonces también han mejorado eso, sobre todo por eso, para las zonas que tienen, hay muchísima gente, hay muchísimas personas para eso, para que no nos quiten el gimnasio después del trabajo que nosotros habíamos hecho. No solo eso, ya sabemos que hay gente que investiga el juego, lo destripa, por así decirlo, para ver qué es lo que tiene interno, sobre todo los datos. Os puedo decir que ya se han descubierto, ya sabéis, los datos internos, todo lo que viene interesante de la aplicación, y es que en estos datos ya están los Pokémon de la segunda generación. Por lo que los próximos meses, pues en las próximas actualizaciones, los iremos teniendo disponibles. Ya sabéis, tenemos a Syndacui, a Chikurita, a Totodile, pues son exactamente 100 nuevos Pokémon. Los que han añadido a los datos de Pokémon GO. Así que posteriormente irán lanzando, pueden que sean un mes, dos meses o tres meses, hasta que vean cómo va siendo lo de los Pokémon. Os recuerdo que esto es una aplicación beta, que están todavía practicando con ella, la están mejorando. Querían hacer muchas cosas al principio, pero se dieron cuenta que era imposible hacerlo, porque tienen unos servidores de mierda, por así decirlo. Entonces es lo que tiene esto, ¿vale? Que es una nueva actualización, porque tampoco lo van actualizando. Y no me ha gustado mucho que hayan metido los de segunda generación. Muchos de vosotros diréis que sí que os ha gustado, que os hayan metido. Pero yo, si fuera ellos, hubieran mejorado antes los combates, hubieran mejorado los gimnasios, que hubiera intercambios, más facilidades de captura, más Poképaradas. Que hubieran mejorado todo eso, que la gente que se está quejando quiere insertar ahora nuevos Pokémon. Porque no, ¿vale? Porque este es el año de... es el 20 aniversario de Pokémon, es de la primera generación. Y si yo hubiera sido ellos, hubiera dejado hasta finales de año, y hubiera ido mejorando esas nuevas cosas. Porque ahora como metan más Pokémon todavía en el Pokémon GO, esto va a ser todavía un caos, y os vamos a quejar todavía más. Pero bueno, ahí os dejo yo mi comentario y nada más. Así que ya tenéis, ya sabéis, iros al Play Store o a la App Store, depende de lo que tengáis, tengáis Android o iOS. Y nada, ir a descargar esta nueva actualización, y a disfrutar de estos bonus diarios, que no vienen nada mal. Sobre todo esos 500 puntos de experiencia al día, que luego ya sabéis que se van acumulando. Hasta el séptimo día, que nos darán 2000 puntos de experiencia. Que eso no está nada mal, sobre todo para los que hayáis empezado hace nada. Para subir ya los niveles más superiores, 15 al 20 o por ahí. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo, y vemos los próximos. ¡Hasta luego!